Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo de Cities Skylines Si os acordáis en el episodio anterior conseguimos hacer, bueno, la super rotonda de la mega muerte Que bueno, más o menos ya tenemos las cosas bien organizadas Vamos, que está... la verdad yo creo que está bien Para mi gusto Lo que tendríamos que hacer aquí es una rotonda Un carril único Quitar las fábricas Y bueno, un poco urbanizar la zona, ¿no? Porque si os fijáis mirad cuánta gente hay aquí Es que es el único punto que me da problemas de verdad Si hiciéramos aquí una rotonda... vamos Lo veis, aquí se está quemando un edificio Y no llegan, no llegan Así que... Nos va a tocar reunir pasta Aquí haremos una rotonda Y aumentaremos los carriles de esto de uno a tres Aunque se forman unos atascos tremendos A ver... me va a dar mucha pena Pero es lo que hay Veamos, vamos a... Vamos a ir destruyendo Vamos a hacer la zona de aquí para hacer una rotonda Más o menos, yo diría Que va a abarcar la parte de aquí Así que... Vamos a tener que eliminar estos dos De aquí Primero vamos a eliminar lo que es... Para los edificios Perdemos gente A ver si... A ver si... Vale Ahora esto lo vamos a mover Lo vamos a ir reubicando Y este de aquí Venga Y aquí vamos a eliminar esto de aquí Y vamos a poner carreteras Va a ser todo poco a poco Y a su debido tiempo Así que damos Rotondas que teníamos La que no podemos es esta Que es la que ya pusimos en su momento Esta no me gusta Esta no me mola Tampoco para esto Yo creo que lo que estaría bien Es poner Una de tres En el medio Aquí más o menos Y que se juntaran Aquí y ahí Pero no Mejor va a ser A ver Esta rotonda Vale Vale pues parece que voy a tener que eliminar más De momento haré algo provisional Para no gastar demasiado Iré aquí Y al otro Y listo Ah es verdad Este le voy a eliminar La clínica La clínica la movemos Ahora aquí hay atascos Veamos No esta no Y esta Era No esta No me gustaría Ponerla Pero esta No tampoco Y esta No Y esta tampoco Una rotonda Más o menos Así estaría bien Vamos a ver Algo tal que No no A ver Hay más o menos Y ahora esto Se va Por un lado Se va a esto A eliminar Para obtener El círculo Y del círculo Vamos a sacar Esto Pues tenemos Una rotonda Ah no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Más o menos hasta ahí y ahí voy a hacer una cosa que va a ser juntar hasta que cambie la situación un poco, ¿no? Ahora lo pondremos bien, si podemos. Y pondremos así una en medio, que vaya por ahí. Y sea de doble carril. Luego ya lo eliminaremos. Y otra hacia acá. Y otra hacia allá. Más o menos ya vamos teniendo la forma que quiero. Y esto lo voy a reubicar aquí. Yo creo que ahora el tráfico irá mucho mejor, seamos sinceros. Sigue habiendo mucho... ¿Qué? ¡Gracias! 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 No sé qué hacéis la policía, pero bueno... ¡Vamos! Vamos a ver un poco el tráfico... Toda esa zona en rojo... Y al hacer eso, las fábricas han perdido muchos trabajadores... Yo creo que vamos a currarnoslo de la zona... Esta zona de momento la vamos a dejar como seguro... Pero esta va a ser nueva... Vamos a pedir... El de 60.000... Y vamos a ponernos en marcha... Vamos a ver... Vamos a ver... A ver... Bueno... Pues a ver qué ocurre... Vamos... Bueno... Pues a ver qué ocurre... Vamos... Ahora no ha llegado la electricidad... Lo veamos... Ahora no ha llegado la electricidad... Lo veamos... Vale... Pues con esto... Ahora lo que vamos a hacer es... Vale... Vamos a limpiar la zona de aquí... Vamos a irle a meter... Plan esto fuera también... Tenemos que ver qué vamos a hacer primero, ¿no? A ver... Esto lo vamos a reubicar... A ver... Lo que molesta a la gente... Son las intersecciones, ¿no? O vamos a hacer... Que sean de tanto en tanto, ¿no? O sea... En lugar de lo... Lo de siempre, ¿no? Pues... Más... Más grandes, veamos... Aquí ya tenemos... 500... Pues... Vamos a meterle aquí... Ahí más o menos... Tres... Pues... Algo así... Más o menos... Ah... Que lo he hecho así... Bah... No, no... No quería eso... Pero bueno... A ver... Vale... 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 Ya os digo que... Mejoraré... Todo la ciudad, no solamente va a ser esa parte... ¡A ver, vamos! Más o menos aquí. Bueno, aunque espera, no mejor vamos a rectificar un poco aquí en esta zona. ¿A qué son las zonas así rectas? Vamos a dejar las rectas. A ver, más o menos, uno, dos, tres. Cuatro. A ver, tres, una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ah, me lío. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. No. O eso no más. A ver. No, no, es este. Bueno, un poco triste, pero bueno. Bueno, un poco triste, pero bueno. 20, 31, aquí ya es hasta 31, vale, bueno en el momento lo voy a dejar así, bueno si eso lo separaré un poco mejor, hasta ahí, vamos, algo así, contaminación le llega, no, solo se acasa ahí un poco pero nada más, aquí cuánto he hecho, 12, pues hagamos 12 también, otros 12 y para arriba, el espacio ya está ocupado por esto, pues nos cambiamos de la edad hasta, los voy a ir cambiando solo por ahora ya que esto lo voy a hacer un poco más urbanizable otros 12, ahí más o menos, bueno voy a pasarme aquí un poco más, no, ahí más o menos, en el momento lo vamos a dejar así a ver, ya está, sepa arriba y aquí según esto falta electricidad y ya está bueno, mientras vamos poniendo aquí no, aquí no aquí, 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 aquí vale yo creo que así recuperaremos el dinero yo creo que así recuperaremos el dinero luego las fábricas van a ser sustituidas una vez haya más estudiantes de universidad por lo que va a ser el tema de las empresas y no tanto esto no, aquí sí la granja no, aquí ya está basta el tema del tráfico que tal va también a todo esto bueno si os fijáis un poco ya se ha retenido menos pero es que esto se sobrecarga un montón es que no hay otras formas casi a todo esto los edificios van muy bien la verdad si Y los bomberos sí que tardan. Y eso que en teoría están bien comunicados. Aquí voy a cambiarlo a ver por aquí. Vamos, es que no me digas. Se va a calcinar esa tona, pero bueno. A ver. Se ha calcinado. Pues tengo tres vertederos. Ya verás tú, ¿quién no va a recogerlo? Bueno, pues se ha calcinado un edificio. Eso para demostrar que tenemos un problema muy serio con el tráfico. Es que es la única entrada que hay. Me fastidia un montón. Voy a intentar hacer una cosa. A ver si... Yo creo que sería una estupenda idea. Hacer una carretera más o menos por aquí. No. A ver, aquí. Y de aquí. No. Vale, pues un poco más. Aquí. Ahora que... Si alguno quiere ir para allá. Pues mira, ya tiene... ¿Nadie quiere ir a hacer ya? Jole. Pero si la basura ya está bien. No me digas. La ciudad ahí se nos va a la mierda. No. 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 Vale, pues con esto yo creo que vamos a dejarlo de momento. Me parece muy mal como están las cosas, ¿no? A ver. A ver, pajarito. No es suficiente productos para vender. No. Me parece un poco triste. Pues en el próximo episodio veremos si podemos... Vamos a intentar solucionar todos estos problemas de no hay productos para vender, las fábricas abandonadas, vamos. Que tenemos un desastre ahora mismo entre manos. Terminamos de pagar el préstamo y la ciudad yo creo que vamos a seguir mejorándola a partir de aquí. Vamos a acabar con este barrio de Industria. Y vamos a empezar a seguir urbanizando toda esta zona, ¿vale? Y bueno, espero que os esté gustando la serie y nos vemos en el próximo episodio. Así que cuidaros chavales y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias por ver el próximo episodio! ¡Gracias por ver el próximo episodio!